El condado de Monterrey hoy anunció que ya empezarán a vacunar a las personas que forman parte de la fase 1B e incluyen aquellos mayores de 75 años y trabajadores esenciales de entre 65 y 74 años de edad. Según el condado, esto significa que tendrán que terminar de vacunar a los 20.000 trabajadores de salud, necesitarán vacunar a 4.237 trabajadores correccionales y de la seguridad pública y más de 90.800 trabajadores esenciales que incluyen maestros, trabajadores agrícolas o de comida. Pero debido a que el condado solo recibe entre 2.000 y 4.000 vacunas a la semana, explican que el proceso podría durar meses.